Tlacotalpan vive. Tlacotalpan te invita a las fiestas tradicionales de la Virgen de la Candelaria Tlacotalpan 2011. Del 29 de enero al 9 de febrero. Presentaciones artísticas, conciertos, el fastuoso espectáculo escénico Jarocho. La soprano Olivia Gorra cantará las mañanitas a la Virgen de la Candelaria acompañada del Tlengu y Cani. Ven a vibrar la fiesta. Ayuntamiento de Tlacotalpan. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo y Cultura invitan. Estado próspero. Gobierno de Veracruz. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo.